En esa operación hubo complicidad, abrigo y resguardo de las autoridades de los municipios, autoridades, que eran Enrique Catalán en Proyecto Venezuela, era alcalde de Latillo, Enrique Capriles de Primera Justicia y alcalde de Baruta, y Enrique Mendoza entonces gobernador del Estado de Miranda. La captura de ese comando, acuérdense que se fue a entrenar una finca dactarí. Sí, la finca dactarí, eso quedaba ahí en el latillo. Dactarí, así es, en el latillo. Los militares involucrados fueron Ovidio Poggioli, general de división, Jesús Faría Rodríguez, coronel de la Guardia Nacional, Yael Contreras Rangel, coronel, Rafael Faría Villamil, capitán del ejército sofrino del coronel Jesús Farías, en los empresarios, uno del Estado del Zulia, Gustavo Simacharo, otro que fue Robert Alonso, coquetario de la finca de esa dactarí, entre el latino y Baruta, el Estado Miranda. A él lo acodaban en coronel, los miembros de este grupo, para militar que estuvo allá, intentando erotar al presidente Chávez. Diputado estuvo Juan Ló Álvarez. Paz.